Hola mami Feliz Día de la Madre Feliz Día de la Madre Espero que la estés pasando bien con todos con Miguel Ángel, con Luigi con Bruno y papá Bueno, espero que estén todos juntos y que la estén pasando bien Voy a cantarte una canción ¿Cómo están? Bueno, mami Feliz Día de la Madre Voy a hablar de alguien especial Cuando baila no tiene rival Anda por la casa todo el día Todo lo hace con mucha alegría Es mi mamá No hay otra igual Es mi mamá Sensacional Ella es como un amigo Créanme lo que les digo Es como una hermana más Es mi mamá No hay otra igual Es mi mamá Es mi mamá Sensacional Es tan dulce Es tan sencilla Ella es una maravilla Es como una hermana más Usa zapatillas como yo Y cantamos juntos rock'n'roll Oye muchos discos Oye muchos discos y cassettes Como una chica Ella se ve Es mi mamá No hay otra igual Es mi mamá Sensacional Ella es una maravilla Ella es tan sencilla Es como una maravilla Es mi mamá Es mi mamá Es mi mamá Sensacional Es mi mamá No hay otra igual Ella es como un amigo Créanme lo que les digo Es como una hermana más Es mi mamá No hay otra igual Créanme lo que les digo Es como una hermana más Subtitulado Subtitulado No hay otra It's muy bien Suscríbete Mas croんだ